Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como todos tontos, y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo, te amo, y de pronto nos rodeó el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías, tal vez nos volvamos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo, desde desde el primer momento en que te vi, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que que siento con estas palabras, te amo, te amo, te amo.